En mi rumbo espacial hay un marzo celestial Ya mi destino está marcado y mis motores arrancando Y voy desplegando, desplegando, desplegando Buenos días, ¿cómo estamos? Ok, pues los he convocado este día para compartirles que tengo un nuevo proyecto que se llama Despegando La idea salió de mi deseo de regresarle a la gente, al mundo, a la vida de honrar a mi madre, muchas cosas Vamos entre todos a ayudar a la gente a desarrollarlos a que crezcan, a que cumplan sueños Yo estoy lista para todos y ustedes están Despegando es el proyecto de una persona como cualquier otra que tiene una mansión de más de 15 mil pies Dueña de Carros de Ensueño Que maneja una de las compañías más grandes del estado Con un patrimonio de varios millones Esta persona normal llegó aquí como muchos otros Buscando una vida mejor, esforzándose por progresar Adelante, ¿listas? Esta es la historia de Adriana Gallardo Una joven mexicana que cruzó la frontera cuando tenía 18 años Yo no quería venirme, yo estaba dejando allá a mi novio Estaba dejando mis amigas No sé a lo que me voy a enfrentar En la escuela no había muchas oportunidades para mí Entonces yo quiero hacer algo y voy a pedir trabajo El Burger King Llego ahí, me dan trabajo en la cocina Yo quería ser la de la ventana, la que traiese su headset Y tomaba la orden Así fue La exitosa empresaria comenzó su carrera en la cocina de Burger King Pero su mayor ilusión era ser cajera Y lo consiguió en Jack in the Box Mamá, mamá, ¿qué crees? ¿qué crees? Que me conseguí el trabajo de mi vida Mamá, voy a poder atender a la gente que pasa por el drive-thru ¡Qué padre! Y mi mamá se me queda viendo y me dice ¿Eso es a todo lo que aspira? Desde niña, Adriana encontró en su mamá su mejor apoyo No solo le sirvió de motivación Sino que la empujó a conseguir su primer empleo en una aseguradora Y de ahí, a crear su propia compañía No tengo papeles No hablo suficiente inglés No tengo dinero O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a abrir mi propio negocio? Hija, tienes que abrirlo Tú puedes Tú puedes Yo sé que tú puedes Mi mamá siempre me echó porras Desde que era chiquita siempre me decía que yo podía Que todo lo que ella me encargaba Que yo podía y que dale Y entonces yo me la creía Años de esfuerzo Dificultades y trabajo que dieron su fruto Tanto es así que muy pronto recibieron la primera oferta de compra Un empresario del sector quería asociarse con ella Y entonces me agarra Me toma de los hombros aquí Y me agarra y me dice Adriana Tú no le vas a dar Tu talento A nadie Y ella me toma de los brazos y me dice Tú vas a ser grande, hija Y yo no le creo y me dice Fíjate bien, me dice Veme a los ojos Tu nombre Va a estar en todos lados Tu nombre va a estar en los freeways Yo te veo, hija Tú vas a ser grande Doña Rosy fue la clave del éxito en la historia de Adriana Hoy, con Despegando Adriana Gallardo quiere ayudar a todos aquellos que necesitan un apoyo Para emprender sus proyectos vitales Me ayudó a despegar mi mamá Porque ella creyó en mí Creo que es muy importante que alguien crea en ti Que te dé ese impulso Es muy importante Mi mamá creyó en mí Ella me inspiró Ella me impulsó Despegando pone a disposición de la comunidad hispana La experiencia, los recursos y la iniciativa de Adriana y su equipo Oye Adriana, ¿y más o menos cómo calculas que van a ser las ayudas? Las ayudas obviamente vienen principalmente de mí De los expertos que voy a tener Pero también estoy buscando patrocinadores y marcas que se quieran unir a la causa Yo creo que para que podamos tener un impacto en esta primera etapa Unos 500 mil dólares ¡Ay, vamos a llegar a mucha gente! Después de alcanzar éxito personal y profesional Llega la hora de devolver a la comunidad los favores recibidos Pero hay gente que me dice ¿Cómo es posible que te vayas, te lances a un proyecto desconocido Para ti cuando ya la tienes hecha? O sea, tú ya tienes dinero, ya tienes fama Ya tienes tu casa, tienes tu familia ¿Por qué te metes en broncas a querer ayudar gente? Porque se lo debo a la vida Entonces se lo dedico a ella Bienvenidos a Despegando Show Un proyecto para hacer realidad los sueños de la comunidad latina Como ves, mi historia podría ser la tuya ¿Quieres cambiar tu vida? Yo te ayudo a conseguirlo Entra a despegandoshow.com y sigue las instrucciones